Se está rumorando, no hay nada confirmado, no hay nada firmado, son rumores, son rumores, como la canción, que se está negociando una pelea entre Jaime Munguía y Shane Mosley Jr. Obviamente nosotros aquí en el canal Garete somos unos fanáticos fieles de Munguía y de su proceso en esta carrera de él. Ha sido muy fuerte. El monstruo superindicto, monstruo superindicto. Con puro rankeado pelea. Exacto. Rankeado de 60 y tantos. El matarranqueado. No, y ahora en este gran reto con Shane Mosley. Pues tenemos que hablar, tenemos que hablar de esto. O sea, si esta pelea se hace, yo lo que voy a decir es, primero, en qué peso, lo que yo voy a preguntar, en qué peso, lo van a hacer, porque, si no me equivoco, las últimas peleas de Shane Mosley han sido en 68. So, me van a desnutrir al chamaquito también y lo van a hacer bajada a 60. No, Dios, por favor, no, 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 no. No lo duden, eh, no lo duden. Son hasta descarados, eh. O, por fin, tú sabes, Jaime se va a poner esta cosita, ¿cómo es que se llama? ¿Huevos? 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 Yeah, huevos. Y suba por fin a 168 y pelea en 168, oficialmente. No, pero con quién, pero aunque subiera a 168, o sea, ¿con quién está subiendo? O sea... Y Mosley Jr., con todo respeto, no, nada que ver con su papá, o sea, ya para empezar, vean el récord de Mosley Jr., o sea, vaya, pero no, va a ver los munguialovers diciendo, no, Jaime toma un reto muy importante, hay que apoyarlo, y o sea... Sube para enfrentar a alguien que realmente valga la pena, a un campeón, no, a un... Pues si se le puede decir prospecto, no sé, no sé qué podría llamársela Mosley Jr. Prospecto bulto, no sé. Le van a decir, le ganó al hijo de la leyenda. Al hijo. Al hijo de la leyenda. Le ganó al hijo de la leyenda. Así, no, le ganó al hijo de la leyenda. Ahí va Jaime, va por el 50 y 0, o sea, macho. El mata hijos de leyenda le van a poner ahora. No, o sea... No, 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 no. No, y después va a venir Eric Morales y va a decir... Es, es, a mi manera, a mi manera, para la calle, para la calle. Así mero, así mero. Así mero, no lo va a decir. Y el terrible, el terrible y ese nefasto Fernando Beltrán. Eh, pero bueno, ya usted sabe, ya ellos, ellos son ya de, de, de memoria corta, pero recuerden que yo no me olvido, o que aquí tengo el video. ¿Qué mentirías nos cuentan? parece que se me olvidó mencionar molde se me olvidó mencionar molde y eso fue lo que pasó lo dijo detrás de cámara lo dijo detrás de cámara pues no lo grabaron y lo cortaron y lo editaron ya entiendo porque tú sabes shayne molly junio es un gran peleador tú sabes un top porque le ganó a un rosado que ya le había ganado también tienen ese gran peleador en común tienen celo porque shayne molly lució mejor que ellos ganándole a rosado eso es lo que le pasa tienen celo por eso no no pero no shayne molly le ganó demasiado cabrón a gabe rosado no nada yo tengo que ganarle a shayne porque es la que es eso eso es lo que hay ahora bueno miente eso es lo que hay para para que ustedes vean eso es lo que nos traen nos dijeron charlo triple el gb ball y terminaron con shayne molly junio el hijo el hijo pródigo de méxico dijera que el lambón mi gente ya ustedes saben si les gustó este vídeo díganle y suscríbanse en el canal y no sean por el hecho sin agarrete este tiene con las nalgas haciendo gárgaras porque se trata de un vídeo diciendo que usted es un mamabicho jajajaja 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 jajajaja